Este, aguanta, se me voy al micro, ya listo. Este microprograma, el sobrino pelotero de Sálvese Quien Pueda, llega hoy jueves de patas y patos, jueves 7 de noviembre del año 724, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium y Patreons de Sálvese Quien Pueda, suscríbanse al canal como patrocinador fan o patrocinador, y no se olviden, sigan yapeando y pineando, apoyen miserables, no sean pingüinos que nos estamos secando, ya lanza pelado y ponte la blanquirroja. Y todo listo para el Perú-Chile, este viernes 15 de noviembre, el equipo de todos se juega la vida en su lucha por clasificar al próximo mundial, ya saben, a llenar el Estadio Nacional, arriba Perú. Aguanta, esa no es la noticia del día, pelado, no seas vendehumo, cortinero. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, fue detenido preliminarmente por 15 días como parte de un operativo fiscal que incluyó allanamientos y deserrajes en múltiples inmuebles. La detención que ocurrió la madrugada de este jueves también involucró a otras siete personas relevantes del ámbito futbolístico peruano, entre ellas, Joel Raffo, presidente del club Sporting Cristal, y Karen Mandriotti, presidenta del club Academia Cantolao. La operación se realizó bajo la coordinación del fiscal Jorge Chávez Cotrina, quien encabeza las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada, y se extendió a un total de 17 inmuebles en diversas ciudades como Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Chachapoyas y Huánuco. Las autoridades centraron sus esfuerzos en desarticular la presunta organización criminal conocida como Los Galácticos, la cual está implicada en una serie de delitos como fraude administrativo, corrupción y lavado de activos dentro de la Federación Peruana de Fútbol por hasta 8.3 millones de soles. ¡Qué rica plata! Entre los detenidos, además de Solano y los mencionados presidentes de clubes, se encuentran Sabrina Martín Samayoa, secretaria de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Marcel, exsecretario de la Federación Peruana de Fútbol, Humberto Miñán Almanza, presidente de la Liga de Tumbes, Norma Alba, operadora de ventas de entradas, y Freddy Salazar Rondinel, el contador de la Federación Peruana de Fútbol. El operativo tuvo lugar en la vivienda de Lozano en San Borja, así como en la Videna en San Luis. A pesar de algunos inconvenientes durante el proceso, como la ausencia de abogados de defensa pública requeridos por la nueva normativa de crimen organizado, la operación logró avanzar con la detención de 8 de las 12 personas señaladas en la orden judicial. Lozano, quien fue trasladado a la Oficina de Medicina Legal y luego a la sede de la DINCRI, expresó su esperanza en que la situación se aclare y se haga justicia pidiendo tranquilidad para su familia. ¿Qué puede decirle? ¿Pero le escucha? Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad, y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido a realizar. 8.3 millones se le acusa, malversación de fondo de la Federación. ¿Qué tiene que decirle? ¿Otra? Lo escucha, lo escucha el país, Agustín Lozano. Las acusaciones contra Lozano y otros implicados incluyen el mal uso de recursos de la Federación Peruana de Fútbol, favoritismo hacia ciertos clubes y actividades ilegales relacionadas con la reventa de entradas y viajes para el Mundial de Qatar 2022. En septiembre pasado, el periodista Fabricio Cabrera del portal El Foco publicó un informe detallado de la acusación fiscal en contra de Lozano y los demás implicados. Según el Ministerio Público, habían existido manejos financieros cuestionables por un monto de 8.3 millones de soles. Lozano, junto con varios miembros de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol y presidentes de clubes de las Ligas 1 y 2, están incluidos en la investigación por delitos de organización criminal, fraude y lavado de activos. La investigación, que se amplió en agosto pasado, puso en evidencia pagos y condonaciones de deudas a clubes y ligas departamentales que se consideraban inviables e injustificados. Entre los hallazgos más significativos, se encontró que el club UTC de Cajamarca, presidido por el ex congresista Osías Ramírez, recibió cerca de 3 millones de soles que, según los documentos fiscales, fueron entregados bajo conceptos como reembolso de costo Liga 1, apoyo por COVID-2020 y aportes de infraestructura. Además, otros clubes como Sport Huancayo y Juan Aurich también se beneficiaron con sumas millonarias. Sport Huancayo recibió préstamos por 3 millones entre 2018 y 2023, mientras que Juan Aurich obtuvo 1.8 millones. La Academia Deportiva Cantolao y el Club Atlético Grau de Piura recibieron 938.716 soles y 872.557 soles respectivamente, y la Liga Departamental de Tacna, 800.000 soles. La crisis financiera de la Federación, que se remonta al 2017 cuando reportó pérdidas por 43 millones de soles, ha empeorado bajo la gestión de Lozano, quien preside desde 2019 y fue reelecto en 2021 con un mandato que termina en diciembre de 2025. Pero, ¿se han dado cuenta que en el fútbol pasa lo mismo que en la política con presidentes encarcelados? En el año 2015, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Manuel Burga, fue detenido a solicitud de la justicia de los Estados Unidos y un año después extraditado a ese país por estar implicado en el caso conocido como FIFA Gate, y en el que Burga estuvo acusado de asociación ilícita para delinquir. Según los cargos, recibió 4.4 millones de dólares en sobornos de empresas deportivas entre 2010 y 2016, pero finalmente fue absuelto de los cargos y puesto en libertad. Años después, el otro presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue Edwin Oviedo Pichotito. En el 2018, Oviedo Pichotito fue detenido y encarcelado preliminarmente por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en su figura de homicidio calificado en agravio de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Guite, ambos dirigentes de la azucarera Tumán, en el caso conocido como los huachiturros de Tumán. Sin embargo, este año 2024, Oviedo fue absuelto por el Poder Judicial luego que la Fiscalía no pudiera presentar pruebas de cargos suficientes contra él. Sin embargo, también está implicado en el caso Cuellos Blancos y la Fiscalía lo acusa de cohecho activo genérico y cohecho activo específico relacionados con pagos y beneficios ofrecidos al ex juez supremo César Inostroza Pariachi, el hermanito. Estos supuestos beneficios estaban destinados a influir en el proceso judicial del otro caso en el que Oviedo estaba implicado, los huachiturros de Tumán. Según la Fiscalía, Oviedo realizaba pagos mensuales de 3.300 soles a Inostroza para obtener asesoría legal en su caso penal. Además, le facilitaba entradas para los partidos de la selección peruana y financió un viaje para Inostroza y acompañantes al Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, donde Perú jugó contra Dinamarca, Francia y Australia. Para este viaje, Oviedo habría entregado 8.000 dólares a Inostroza y 5.000 dólares a su esposa, con el propósito de influir en sus decisiones judiciales y asegurar un tratamiento favorable en sus procedimientos legales. Ahora le tocó a Agustín Lozano, quien preliminarmente estará detenido por 15 días. ¡Arriba Perú! ¡Qué lindo ese fútbol por mi madre! El gobierno y el Congreso están decididos a instaurar el reino de la impunidad en el Perú. Ayer, este mamarracho de Congreso aprobó una modificación al Código Penal y al nuevo Código Procesal Penal para prohibir a los fiscales solicitar detención preliminar o prisión preventiva contra agentes de la Policía Nacional que usen sus armas reglamentariamente causando lesiones o muertes. Esta medida, respaldada mayoritariamente por más de 90 votos a favor, busca garantizar el principio de presunción de inocencia y proteger a los oficiales, pero en la práctica buscan instalar la impunidad cuando agentes del orden actúen al margen de la ley y fuera de su reglamento. Además, el cambio legislativo también contempla que los mayores de 80 años en las mismas circunstancias no serán sujetos a prisión por razones humanitarias. La principal excusa que han dado congresistas brillantes como Alejandro Muñante y Américo Gonza argumentan que muchos fiscales abusan de su autonomía para limitar indebidamente a la policía y eso no es verdad. Tal como ya lo ha explicado la abogada y periodista Rosa María Palacios, mi tía Rosita, actualmente no hay ningún policía en prisión preventiva por el uso de armas en legítima defensa. Es más, hay dos antecedentes legales sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, uno de ellos aprobado cuando Gustavo Adriancén era ministro de Defensa en el gobierno de Ollanta Humala. En el 2015, el gobierno de Humala reguló el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional para hacer uso de su arma de fuego en los casos de resistencia, peligro de fuga y acciones violentas que impliquen riesgo de muerte o lesiones graves. Ese año se aprobó el decreto legislativo número 1186 que indica que los agentes en uso de la fuerza letal podrán utilizar su armamento en caso de peligro de muerte o de lesiones graves durante la comisión de un delito grave, así como en defensa propia o en la protección de otros civiles. Del mismo modo, también los faculta cuando exista este tipo de peligro en la resistencia de la persona que va a ser detenida en una fuga o en una reunión tumultuaria violenta. El uso de la fuerza por parte de la Policía ya está regulado, pero no es el único antecedente. En el año 2020, cuando Manuel Merino el Breve se sentó por unos días en el sillón presidencial, el Congreso aprobó la Ley de Protección Policial Ley 31012 que en su artículo 292A señala que se impondrán las restricciones previstas en el artículo 288 al Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva. Ojo, esta ley tenía todas las características de ser inconstitucional. Debido a eso, congresistas como Mirta Vázquez presentaron un proyecto de ley para derogarla. Pero tal como pasa con el proyecto aprobado ayer en el Congreso, el Poder Legislativo no le puede prohibir a un juez o a un fiscal aplicar la ley y la Constitución. Si un policía dispara y mata a una persona desarmada, como vimos en las protestas del sur del país, el caso debe ser investigado y procesado en el fuero civil. Y ahí viene la otra parte de lo que hemos venido advirtiendo en los últimos días, porque ayer el Ejecutivo, jugando en pared con el Congreso, anunció la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para que policías y militares sean juzgados exclusivamente por el fuero militar o policial en casos donde se demuestre, mediante un informe de la Inspectoría General Castrense, por supuesto, que hicieron uso reglamentario de sus armas en situaciones de emergencia. En caso de determinarse un uso no reglamentario, los casos pasarían a la justicia ordinaria. Sí, claro, bien independiente será la justicia militar y policial con sus propios agentes del orden. ¡Bienvenidos al reino de la impunidad! Y hablando de impunidad, ¿se acuerdan de la Ley 3.207, promovida por Fuerza Popular y el fujimorista Fernando Rospigliosi, que fue promulgada sin observaciones por el gobierno de Dina Boloarte? Es la ley que permite a exmilitares evitar el procesamiento por crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años 80 y 90, un periodo marcado por graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen fujimontesinista. Bueno, pues resulta que 22 exmilitares han solicitado acogerse a esa ley. ¿Y adivinen quiénes están entre ellos? Pues los integrantes del Grupo Colina, como Santiago Martín Rivas, Carlos Pichilingüe, Julio Chucky Arce y Nelson Carvajal García. Todos ellos vinculados a crímenes atroces como secuestro, tortura y asesinato. Y ahora, gracias a esa ley pro impunidad, buscan evadir las condenas impuestas. Por ejemplo, Martín Rivas ya fue condenado a 23 años por el asesinato de Mariela Barreto y ahora busca revertir su sentencia. Además, otros casos emblemáticos incluidos en las solicitudes son los asesinatos en Pativilca y las desapariciones forzadas en varias regiones del Perú, como Huancabelica, Junín, Ayacucho y Piura, con casos notables de violación y desapariciones que datan de esos años. La ley ha facilitado solicitudes para revocar sentencias de crímenes conocidos, como las violaciones en Manta y Vilca y las matanzas de Chuschi y Callara. Y claro, esto tiene que ver con la reaparición de Santiago Martín Rivas, cabecilla del sanguinario Grupo Colina, quien en plena audiencia hace pocos días amenazó a quienes, según él, han perseguido a las Fuerzas Armadas. Contra ellos no habrá ni olvido ni perdón, dijo Martín Rivas ante la sala que se quedó muda y lo dejaron dar su discurso anunciando venganza. Martín Rivas sabe perfectamente que este es su momento para salir libre de todo, porque sabe que en el Perú existe un gobierno de facto encabezado por el fujimorismo. La congresista Susel Paredes ha iniciado una recolección de firmas con el objetivo de presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte, alegando incapacidad moral permanente por estar implicada en escándalos como el Rolex Gate, acusaciones de encubrimiento hacia Vladimir Serrón y las graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas, con más de 60 manifestantes muertos por la represión de las fuerzas de seguridad. Para que la moción proceda, Susel Paredes necesita reunir al menos 26 firmas de congresistas. La situación económica bajo Boluarte también ha sido objeto de crítica, con un aumento en el déficit fiscal y la inflación, así como un incremento en la pobreza monetaria que afecta de manera desproporcionada a regiones vulnerables. La seguridad ciudadana es otra área de preocupación, con un aumento notable en la victimización y homicidios. Además, se menciona un deterioro en la libertad de expresión y transparencia, destacando el despido de artistas críticos y la evasión de Boluarte a enfrentar preguntas de la prensa. Por otro lado, también se critica la promoción de leyes que favorecen intereses económicos particulares y debilitan la lucha contra el crimen organizado, lo que comprometería la independencia judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo. Al premier Gustavo Adrián Zeng le preguntaron por esta moción de vacancia y escandalizado dijo que una vacancia podría desencadenar una crisis de ingobernabilidad en el país. Lo que no sabe el señor torturador de corbatas es que vivimos desde hace meses en una crisis política constante agudizada por la corrupción del actual gobierno. ¡Adefecios! Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que siempre te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando que es lo único que nos mantiene con vida. ¡Adefecios! ¡Fue la próxima! ¡Fue la próxima! ¡Suscríbete aquí! Gracias.